Ahmmm... Es arte guapo, estamos... Con Warwick Hook... Era... Algo así, sí. Algo así. Es el coño tu bichito que me lo roba. Me guarda la cupa al final porque digo tú, tú, tú. Se ha quedado ahí un bichito tuyo dando de odios, tías. Estas dejes coreanas han fallado. Y chaval. Pues nada chicos, vamos a ver qué tal con el nuevo Warwick. Ya lo uso una vez. Está bastante bien, la verdad. Me está gustando mucho Gole. ¿Quién está a poca vida? En top, ¿no? Sí. Hola. Mmm... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directos al red. Y así podemos subir. No puse... Dark está adentro. Ah, no, no está en Curs. Dark Curs. Por cierto, Algo yo que no has hablado tú. Estamos con Algo yo también. La tuya. Aunque no hable ahí está, ¿vale? A ver si se mantiene la Q hace... Te pones a la espalda. Ok. Mmm... Vale, ya tengo la E. Pero el juego sí que se ha curado. Claro, es que con las Qs se cura que flipas, tío. El nuevo Warwick. Mmm... 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 Voy a 1000, ¿vale? Ah, no tiene mana. Dios, este tío ha gastado dos potis. Vale, ahora ya sí. Bueno, sigue sin tener mana. Ah, no. Vale, ha gastado Flash. No, no, no. Vete, vete. Harino F. Vale, ha sido award. ¿Ha gastado Flash? Pues mira, perfecto. No, no, no voy. Uh, tenemos un Ziggs APC. Ok, ok. Buena... Ay, qué pena. Gracias por el follow, Jikerudo. ¡Nivel 3! Es... Easy Dragon. ¿En serio? Sí. O sea, hace más fácil el dragón con el nuevo Warwick, coño. No aguanta, no aguanta una mierda. Pero sí que es verdad que con la Qs se cura es que flipas, ¿no? Me he salido por el tiamat. Ah, no, coño. Que vale 1.050, es verdad. Voy a ir a top. Voy a ir a top, eh. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí he tirado la E! ¡Por fin, chicos! Ahora he usado la E. Voy a ayudarle a bushear. ¡Ahora sí he tirado la E. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí he tirado la E. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bien, perfecto. Vale, la cosa no va mal, la cosa no va mal. No, 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 era broma. Es que es la hostia lo del tema de lo de la sangre, tío. Mola que flipa, loco. Ah, como mola. Me voy a usarla en jungla porque tampoco es que la necesite, en sí no hace daño y gastamos maná, así que... Voy para allá. Estoy yendo, estoy yendo, chicos. Estoy yendo, chicos. Vamos, 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 estoy yendo, estoy yendo. Vas a por él. Tú metete a full. Me deletea con la W, que se están mirando. No, pues no he llegado. Joder, macho, el mordisco del pavo este está rotísimo. Sí, sí, quita que flipas, eh. Quita muchísimo. No, no me esperaba, o sea... Claro, no he tirado... Me he tirado real porque digo, no me va a quitar dos... Pero tú, tú... Ay, Dios mío. ¿Ves? Es que mira. A la mierda. Te arrancó a la cabeza, un mordisco, eh. Bueno, y espérate que el de Mida acaba de morir, eh. Es remontable. Sí, 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 no tengo que no. Vale, está ahí. No uso ni el de MAD. Perfecto. Ahora sí estoy usando la E, chicos. Ahora sí. Vale, ya tengo la ulti, eh. Bien. Pan, 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 pan. Vamos a pillarnos el... Bueno, es que... Fu, 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 fu. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poquito más de afk farm. Vale, no va mal la cosa. Yamir. Se le da a Yamir. Muchas gracias por mi streaming. Se le da a Jade. Eh... Uy, ¿por qué uso? ¿Por qué uso la W? Me cago en la hostia. No sé por qué coño me he puesto la W ahora, eh. Se me ha ido ahí al click. Ahora hay mis cojones. Coño, avisad. Nada, cuidado con eso. Uh, es que se bolí, tú. He visto mordisco, sí. Lo he visto. Vale. No tengo más nada para la ulti... 73. Esperaos un momento. ¿Tienen ward? No sé. No creo. Esperaos un momento, un momento, eh. Tengo 88. 91. Coño. No tengo para ulti aún. Fuck. No, no, no. No hacemos nada aquí. Ahora sí. Pringao. He stuneado. Bien. No, me he muerto. Ya, los... Tampi ya te han echado para atrás. Tú vete para atrás. Colacao. Vete porque es que si no... Sí, sí. Sí, sí. Ahora ya sí, ¿no? Ahora sí, sí, sí. Tendría que hacerme el dragón aprovechando que soy Warwick. Que seguro que me lo puede hacer casi solo. Así que en breves iré a bot, ¿vale? Vale. Vale, ya tengo el este. Vale. Puedo ir a bot, eh. Ha puesto Warwick pero en río, creo. Puedo usar Eta Vino. Para saltar. Vale, a ver. Voy para allá, ¿vale? Vamos, salgo yo. No puedo. Es que no tengo... No tengo nada. Ya veo, ya. Cosí que estás jodido, eh. Nada, me he pirado, pues. Vámonos. Vale. Bueno, mira. Ahí a Kali. Ya me voy a FK. Puso. Vale, Warwick Error. Uh, buena. Vamos, esa Riven. Digues y Dark. Señales, ¿quién manda? Bueno, bueno. Esa doble. Muy buena, loco. Es que está divertido el nuevo Warwick, eh. No voy a pasar más la línea. ¿A qué lista FK? No me jodas, tío. Que tenemos otro FK, loco. En otras partidas no sale un FK. Es un suscriptor, además. No jodas, niño. Que no quiero quedar más. Está rota esa cosa, sí. La verdad es que no creo que está muy roto. Está muy roto. Es decir, que está muy roto. Un saludo, loco. ¿Por dónde entra Rx? ¿Por ahí? O por ahí. Voy a top, eh. Voy a top. Se lo hacemos, eh. Se lo hacemos. Vale, ahí está. Buenísima. Good job. Muy buena. Vamos a pulsar esto. Y si ayudas... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se nos pica aquí el argollo. No, no, no. Hombre, no me pico. Digo... Sí, ahora lo ha dañado. Ahora lo ha dañado. Vamos a romper esto. Vamos a hacer un poco de roaming. Nada, jugar ahí en torre. Todo lo que podáis. Es... Es que mira esto. Es que mira esto. LOL. ¿Tienes ulti? Tengo yo ulti también. Ah, no tiene mana. Guau, que bronce ahí. Nooooo. No puedo hacer nada ahí. Vamos a ver esto. Muere. Pero está ahí worth it. No, no puedo hacer nada ahí. Ahí no puedo hacer nada. No olvídate. Fuck. Jajaja. Ay, Akali Amiga mía, 1-5, ostias Joder, que de pasta tengo Me pasa siempre con campeones con los que Aguanto mucho en jungla, se me pira, macho Se me va la pinza, que flipas, tío Si que es verdad que a lo mejor me tiene que mejorar la botas de primeras Pero no, prefiero pillarme antes el molecilice Antes que las botas Que ya es por si corro un huevo con este Vale, voy a bot, ¿vale? Aguantad ahí No, pero que no os pillen, tíos Juegan en torre y esperad Que corre, no sé qué quieres que haga Fuera Que mira esta mierda Voy pa' allá, eh Vamos, vamos, vamos Voy pa' allá, eh Me he puesto el W Ay, coño, esta huele Está aquí, guau, y tú Igual, guau, y se Me cojones No me jodas que se escapa de esa vida Venga Se ha escapado a nada, tío Qué asco de portal De los huevos Está Bayrex ahí, tío Esperando Ah, han tirado al Geal, eh Hostia, ¿dónde va el otro? Cuidado, tío Motivada Ahí está, bien Estoy llegando Aguanta, cago Joder, es que la huele es como Es que si me echaba más para atrás Llegaba el otro con la Q Ah, qué mal, tío Qué mal lo he hecho ahí, tío Tienes ulti yo también, eh Qué mal lo he hecho ahí No puede ser Ol, estoy fatal con mal Me molaría Uh, hábito el espectro Es que esto me puede venir bastante bien Y más con Warboy Pero na Prefiero pillarme esto Para irlo stackeando ya Cuéntate mejor Crisfei Oh, Crisfei Un saludo Un saludo de Gorky Pene, 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 pene Hay un puto coming Hola, Warwick Vamos a ser amigos Vete pa' acá Au ¿Qué? Dime ¿Qué? Y morí Auto DC En 2017 Espérate Vamos a hacernos esto por la visión Más que nada Yo no puedo jugar esta partida Ya estoy Dice a tilter Vale, pues vais dos Vas dos cinco Yo creí que vas peor, eh Yo me imaginaba un uno siete Uno ocho Por ahí No vas tan 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 mal Sí El Ziggs va a cinco a uno Bolivar me deletea Eso supos Pregando Tengo la, eh No, no, cuidado, cuidado Ay, Dios Argo yo Argo yo Tengo la mano fría Le he metido el miedo No, los minions Te matarán los minions, loco Que tengo la mano fría, macho Va a ser eso, sí Eh, mira, mira, Kali Bien, 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 bien Ahí por detrás Va, estoy Y no puedo jugar Sí, ya estás tilter Ay, qué puto Ay, Dios mío No me jodas, tío No me jodas que Putísimo No, rex, ahí No me salió el hombre Qué asco, tío Qué putada Fuck ¿Ese leo, Luciano? Gracias por ese comentario, Juan Salud, aviso Uy, esa Kali está jodida, eh Saltar blue, saltar blue, saltar blue Saltar blue, saltar blue Oh, oh, bueno Eh, esa Riven Vamos, no Escucho, Riven ¿Por qué coño no está en el cult? Vamos a meterle Aquí está Puedo matar Lo meto con la E Vale, está en el curse dark, ¿vale? Podéis hablar con él No tiene micro, chicos El chaval este, pero Vamos a hablar con él Uh Hay que hacer Vamos a jugar bien ya Vamos a hacer objetivos y rotaciones, chicos Hay que romper Minitop y Estás solo ahí, Argollado Ya puedes irte corriendo, loco Te han pillado, ¿verdad? Pues eso Ni en flamencita Anda, ¿qué? Nah Estoy checando No tiene sentido, mi vida No sé por qué sigo jugando ADC No, la verdad es que El ADC ahora está en la mierda más profunda Eso sí que es verdad Eh, voy a ir a bot, eh Estoy yendo, estoy yendo Creo que rompería más rápido la torre, la verdad Veo que no Report No, hija de... En serio Y tiene que saltar justo cuando Me cago en la hostia No, me jodas que no ha matado a Ziggs al final, tío Aaaaaargh Coño Joder No, las bombes Uh Es el G.A.L Bueno, ya Gracias Dios mío Hola Hostias, tío Coño No sé si soy en la partida, un heal. Un heal y un flash, soy en la partida. Pues ya está, tío. Me curas a mí y ya está. Y ya feliz. Me estaré viviendo muy feliz. Hay que tener cuidado, eh. Que nos pueden bajar ahora mismo. ¿Vas a romper esto? Ay, coño. Vámonos. Qué miedito me dan. Vámonos, abuela. Ten cuidado, ten cuidado. Me da juego. Un saludo, Timo. Eh, Drake up, eh, chicos. Podemos hacer el Drake. Voy para allá, eh. No me llega el smite. Ah, tío. No llegaba. Tengo la ulti, eh. Tengo que aprenderme el alcance de la ulti, porque no... No sé cuál tiene. Creo que me ha quitado Ziggs. Estoy checando. Ulti up, eh. ¡Vamos! ¡No, no, no! Ya, tío, sale. Joder, cómo corre el puto oso, macho. Joder. Le intento meter luego la E. Le he olvidado, eh. Con lo que se escapa. ¡No, no, no! ¡Hiros, hiros! Un poco perdido de tiempo. Salta, salta si tienes huevos. Pero... Riven, hija puta, que si me lo robas. ¿Ibas a robarlo? Cabrón. No, cuidado. No, cuidado, tíos. Quiero tener más la de perder, eh. Es que si tuvieras la ulti, nos metíamos a por alguien y ya está, pero sin ulti, como que... Olvídate. Un saludo al Juan. Eso es... Estos no son bombas. Eso son, yo que sí. Me parece eso. No, voy a bot. Sí, vete a bot a farmear. A hacer un poco acerca. ¡No! No, no. Olvídate. Olvídate. ¡Eh! ¡El miedo! No le llego. No tenemos alcance, ¿no? Tengo ulti, eh. Ulti a... Y yo... Bueno, tu ulti es como tirar canicas. De tu pistolita. Uh. Que si se la tiro. He estado a punto de tirar, la verdad. Es que... Miedito me dan. ¡Vamos! War Weekend Bot. Perfecto. Active. Uh. Malzahar. No te vayas, cabrón. Que no tengo... Vida ni mana. Sorry. Y alguien tiene que defender el bot. Maldita pasiva de... De... De boli, tío. Olvídate. Es que la pas... Uh. Lo que asegura con la pasiva... ¡Hostias! Venga, ya. Lol. Vamos. Es que el salto de la ulti... Está rotillo, eh. Pega un salto el cabrón. Mira. Te cagas. Ay, Dios mío. ¡El mío, el mío! ¡Joder! Uh, buenísima. El CD de la cool. Le quedaba un segundo, si no. Robaba y vida. Y a lo mejor hasta aguantaba. Tío, ese boli... Ostias, eh. Joder, con el boli. Supo. Que se puede ganar. No, no. Si... Bueno. Ganar, ganar. Pero... Está complicado. Eso desde luego. Me sale de José. Me sale de Miguel. Pam, 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 pam. ¡Imis! Un saludo, loco. voy para allá vamos a top voy para allá voy para allá, Riven atenta, tengo ulti vale, tiro W, vamos a full, a full a nadie coño perfecto, y no gasta la ulti así que sigo teniéndola mmm, así que varón tengo un poco de hambre, te voy a comer las frutas voy a mid, eh va, se han hecho el Drake mira atrás, atrás, Riven, atrás oh, hija de puta que asque el movimiento de los huevos, tío fuck tengo la E focus, boli te tola, oh, pobre argolo alguien te odia estoy yendo con la K1 me ha tirado flash me ha tirado flash el Warwick me ha tirado flash el Exile eh, bueno, no no tengo vida la putada es que no estoy usando lo de la Q la de ponerme detrás, tío eso es un fail se me olvida, tío primero que no uses la E pues la Q se me olvida siempre algo, tío vas conistas un saludo, loco dice ADC49 caca y vas tú 510 que dices payaso payaso no voy a decir nada, pobrecillo pero lo voy a mutear pues es un sub pues bueno no me flameo no, no, que digo que es un sub que no es giri que si es gilipollas pues eso no tiene que ver con hay que romper mil venga tengo ulti, eh tengo ulti, tengo ulti atentos, eh vamos no que asco, coño me cago en la puta y tener que usar justo el portalito de los huevos vale, me voy chao que asco, tío me cago en la puta ¿de a quién puede limpiar esto? me voy, voy, voy voy, voy oh, no, bueno tiran aquí de poder super que no de cambiar el drink saludos a dou va, se están haciendo balón, ¿no? no sé intentad quitaselo alguno si no si no, pues no pues se me boten 12 ya que estoy aquí intentad tirar mid que van todos a base se van todos a base a ver si podéis que está generada mira como pulseo, mira tira canicas de la pistola vamos ir a esa lengua joven venga, Malfajar la primera vez que vamos a hacer el combo no me jodas, tío que asco de pavos que os jodan que mierda de salto, ¿no? tío, no se supone que es un salto que has que pesado con la puta maestría como odio la gente esta se está saliendo maestrías todo el rato, tío ay las caderitas de orgullo las caderitas bueno, bueno media vida media vida voy para allá voy para allá voy para allá seguid, seguid ulti en 10 segundos más puede morir hostia ¿what? ¿por qué tiene tanto daño esta basura? tengo ulti, eh vamos wow, lo que saco el cabrón, ¿no? que le llega el ADC el ADC kill para la ADC no, no, no vaya corre a tomar por culo de la ADC hasta luego no es tu partida no es tu partida pobrecito tío, esta ventura de la locura la matas, creo si si tu era ulti quizá lo intentaba pero si no, es una mierda me va a pillar desde luego esto no sé por qué no me lo pillaba antes ya le quite un huevo así con la Q ya me siento realizado en esta vida hice daño ¿tienes ulti? ¿por qué corre tanto? no, no tengo ulti bueno, y encima se va a FK me cago en la puta pona pona ay dios mio script me puse detrás vale, tengo el miedo tengo el miedo no, boli hijo de puta no que asco tío es que el puto boli el que me está jodiendo la partida es el boli tío rexite me está jodiendo pero puto boli dice bol ulti no voy a hablar por favor venga ya claro vamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada, 700 me ha quitado ni siquiera está en el centro un saludo a Lama un saludo a Camila pues con el link que tienes que te pone en el chat cada 5 minutos más o menos o cada 10 te lo pone si subes en el chat seguro que ves el link que hay bueno, la partida a mí me ha gustado yo creo que cada vez esta partida no he hecho del todo mal se me ha olvidado alguna vez hacer bien la E que no sé por qué se me olvida a veces pero bueno al menos la partida lo que quería hacer era eso traeros a Warwick Jungla el nuevo Warwick y pues ya la habéis visto así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme like en los comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente como si os ha gustado Gracias.